Bien amigos de YouTube, los saludo a su amigo Venturas y Fuentes por aquí, les traigo un corridazo, un corrido más por allí de Laberinto, también por allí, creo que es de Laberinto composición del compas Serapio Ramírez, este para todos los que les gustan las canciones de Laberinto, los corridos, pues ahí les dejo otro corrido, se llama El Profeta, me parece que está por el tono de sol, no sé si está originalmente, me parece que los huracanes la grabaron por sol, este Laberinto no estoy muy seguro si la grabó por sol o la bemol o algo así, por ahí está más o menos, los voy a dejar aquí por sol porque está más sencilla para tocarla y para ustedes la batalla menos y está en un buen tono, no está ni muy alta ni muy baja, Dice así, se llama El Profeta, Sol Mayor, dice Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia de los criaderos más finos, de los noro y los zambada, de gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia, desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito, el entesano y oscuro, más bien un color retinto, lo sacaron por Tijuana, lo llevaron hermosillo, lo subieron a la sierra para iniciar su aventura, para iniciar su aventura, y el encuentro, del ważne, para iniciar su aventura, la buena amenaza, y el más ligeros, de los caballos de Azuna, y la unión americana, por todo el país, y la unión americana, Al regresar al mostillo ganó el venado de Kansas al que siguió mucha gente porque con él lo arriesgaba. Y dicen los grandes expertos, de mentes conocedoras, que media doce cuartas de la acril hasta la cola, el ejemplar más bonito que ha conocido Sanora. Ahí va la mitad del corrido amigos, este corrido está ladisísimo, pero realmente es muy bonito y no la quiero cantar toda porque está muy larga, se va a hacer muy largo el video y a veces para subirlos se complica más. Y se hace más enfadoso, entonces creo que hasta allí, se los voy a decir la música, pero está muy bonito el corrido, la piden mucho por ahí los señorones que traen caballos, por ahí los charros. Siempre me lo han pedido por ahí la gente, la gente de los caballos, me han pedido mucho ese corrido. Y está muy bonito y muy sencillo, por ahí va la música otra vez. Otra vez. Recuerden que esta melodía es con, tiene trompetas, grupo laberinto, pues la toque con la banda y los huracanes de norte la tocan con saxofón, me parece también acordeón y saxofón. Pero igual, con acordeón sale muy bonita. Este es el adorno que yo le meto, pero igual se me hace que el adorno que meten a ellos es así. No más así le hacen ellos creo, pero yo le hago así. Y está muy fácil. Y listo, no más que. Si no, lo pueden hacer no más así. Le pueden hacer así. Pero otra vez. Si no, lo pueden hacer así como la especial. Si no, lo pueden hacer así como la especial, así también sale. Entonces, ya el último verso. Que dice. Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vaca. Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vaca. Así quedó amigos, otra vez le voy a dar la música ya para terminar con el video. Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vaca. Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vaca. Bien amigos por ahí los dejamos con este video Recuerden que pueden retrasar el video Para que vayan sacando partes por partes Si necesitan otro video por ahí de laberinto Pídanmelo Se los toco con mucho gusto Saludos, suscríbanse a mi página por ahí también Para que seguíles Grabando videos tutoriales Saludos, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima